hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework vayan a design en el vídeo de hoy vamos a hacer esta preciosa funda plana multiusos que en mi caso yo le he utilizado y la he hecho en un formato como para meter mi ipad también podéis utilizarla para meter una libretita de a5 podéis poner aquí un boli un teléfono móvil algún papelito también podéis vender una libreta más gordita que también os va a caber solo que en ese caso tendría que ajustar lo que es la altura de la solapa también podéis meter alguna libretita más pequeña es como un portadocumentos para meter papeles el móvil y lo mejor de todo es que podéis ajustarlo cada uno a la medida de las cosas que queréis meter en el interior vamos a comenzar materiales que vamos a necesitar necesitamos por supuesto los patrones o medidas que están en descripción luego tenemos la tela principal la parte interior y bolsillo el estabilizador la telita con la que hemos hecho la aplicación del barquito y los dos cierres de imán nos hemos preparado unos lotes y tenemos dos medidas tenemos la medida que he hecho yo que es como si fuera una 5 o para un ipad luego os enseñaré un poquito cómo sacar las medidas y luego hemos sacado un lote un poquito más grande para las personas que quieren meter algo con más capacidad y el lote trae todo lo mencionado ante anteriormente lo que no trae es el papel de aplique para hacer la aplicación del barquito de papel y la etiqueta del interior bueno yo para sacar las medidas lo que he hecho ha sido he medido lo que es el ipad en mi caso mide 24 24 x 17 entonces lo que he hecho al patrón le dado 4 centímetros en vez de 24 pues le he dado 29 a la tela he tenido en cuenta el estabilizador también entonces esos son unos 45 centímetros más de lo que mida lo que vais a meter dentro tenéis que añadir como dos y medio por cada lado entonces y sobre todo en el caso mío yo quería que quedara bastante apretadito precisamente para que le dé seguridad cuanto más justito menos se mueve y luego el tema de la solapa digamos que lo hemos partido en tres partes así también hay que tener en cuenta cuánto mide vuestro ordenador de esta de este lado pero vamos más o menos eso hay que darle unos dos y medio de ancho por ejemplo esta libreta mide 21 es un tamaño a 5 está esta libreta quedaba muy bien dentro de la funda porque sobraba un poquito por los lados pero si yo esto fuera un ordenador y yo quisiera ajustarlo pues en lugar de 21 pues le daría 25 26 centímetros de esta parte en este caso dependiendo del grosor de lo que vayas a poner tenéis que contar también con la altura de lo que vais a poner de todas maneras cuando lo esté montando lo ideal es ir probando y tanteando como va cosido y vuelto es muy sencillo luego de ajustar si tú pasas el primer pescón te le das la vuelta lo pruebas y ves que te queda grande simplemente tienes que volver a pasar a repasar y volver y ajustarlo un poquito en el caso de la agenda digamos que serían las mismas dimensiones a lo mejor pero de alto y tendríamos que dar más con lo cual tenemos que calcular más en la solapa en esta pieza calculamos más también pero en la en la que solapa deberíamos calcular más porque por precisamente porque tiene que cubrir más altura recordar que cuando hacemos algo cosido y vuelto siempre yo acostumbro y siempre os explico que la parte de abajo o sea esta sería la pieza que iría arriba no la pieza que vamos a cortar a la medida que nosotros queremos pues la parte del estabilizador y la parte del forro yo siempre las corto un poquito más grandes y una vez que está ya cosido entonces la ajusto a la parte de arriba así que mirar el vídeo un par de veces y así lo entenderéis bueno yo por adelantar el vídeo tengo ya las piezas cortaditas tenemos el estabilizador la tela del exterior que hemos utilizado un jute con fibra de algodón la telita del forro y en combinación con ella el bolsillo de la parte de adelante y luego he cortado ya lo que es el barquito y la etiqueta y con todo esto vamos a comenzar bueno ya tengo pegadito lo que es el barco de papel que como veis lo he plegado así he probado incluso a meter el tablet dentro para ver cómo quedaba y lo he centrado prácticamente está centrado y ahora lo que vamos a hacer con el boli que se quita con la plancha le vamos a pasar todo el dibujito todos los contornos como si fuera un barquito vamos a dibujar y después lo coseremos a máquina ah 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 Bueno, ya hemos cosido lo que es el barquito de papel, entonces ahora he metido mi tablet comprobando que vamos bien, porque ahora a continuación lo que vamos a hacer, he doblado aquí como si tuviera el dobladillito hecho, teniendo en cuenta que luego con el estabilizador digamos que va a coger un poquito más de volumen, pero bueno, este va a ser un bolsillito que vamos a poner aquí a esta altura, entonces tenemos que saber cuál es el perfil que hay aquí, lo vamos a marcar con un alfiler justo donde está el perfil, el filo digamos de donde dobla la tela otra vez hacia arriba, que sería aquí. Entonces, esta pieza la vamos a hacer cosida y vuelta con un tubo, vamos a coser de aquí a aquí, le vamos a dar la vuelta de manera que las costuras van a quedar aquí planetas y aquí va a quedar como una costurita, pero antes de eso, antes de coser el tubo, vamos a pegar esta etiquetita en medio que vamos a coser anteriormente, entonces tenemos que calcular lo que doblamos aquí para centrarla, a mí me gusta que quede centradita, entonces el sitio y entonces lo primero que vamos a hacer es planchar esta pieza, que me la voy a llevar a la máquina ya, a la plancha cogidita, lo plancharemos y pasaremos un pespuntito con una puntadita artesanal por todo el contorno y después haremos el pespunte y lo plancharemos le daremos la vuelta. Bueno como veis ya hemos terminado la etiquetita y ahora intentando hacer coincidir las marcas de la de la rayita, veis, vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí, dejando la etiqueta por dentro, o sea tenéis que encararla respecto a la etiqueta, así, y luego le daremos la vuelta por uno de estos dos lados, bueno ya le hemos dado la vuelta como os dije, le he pasado un pespuntito para afianzar la costura a patilla del filo, porque aquí seguramente lo haremos del mismo modo, ¿qué significa patilla?, que me habéis preguntado en numerosas ocasiones en el canal, significa coser con el presantelas en el filo de la costura, ya sea una costura de construcción o de decoración, entonces bueno, como aquí habíamos hecho unas marcas, como veis, con el alfiler, al filo, menos marcado al filito, nos aseguramos de tener la misma cantidad en ambos lados, que está todo centradito y bien, entonces ahora, como aquí es la entrada del bolsillo, vamos a pasar un pespunte haciendo una U, así y así, y ya tendríamos afianzado lo que es el bolsillo. Bueno, como veis, ya tenemos la entrada del bolsillo, por aquí no se ve nada, súper limpito, la etiqueta, de este otro lado queda el barquito, para que veáis cómo queda. Y ahora llega el momento de encarar las piezas, tenemos por un lado el estabilizador, la tela del forro y vamos a encarar la pieza que hemos estado trabajando, de este modo. Como veis, es más grande la pieza de abajo que la de arriba. Yo siempre que hago algo cosido y vuelto, para curarme en salud y no llevarme ningún disgusto, lo que hago es que la parte de abajo siempre la dejo un poquito más grande y así, si se me moviera en cualquier momento, siempre estaría la parte de abajo cubierta. Entonces, lo que voy a hacer, como esta tela tiene rayas, hay que tener un poquito de cuidado y empezar con la raya recta, que sería lo más importante, digamos, que yo parta de aquí recto y que luego la escuadra me la haga y que en el otro lado me quede recta también. Entonces, voy a empezar desde aquí a ir cogiendo alfileres. Vamos a ir poniendo las piezas, las vamos a estirar, tener en cuenta que el yute es un poco... como son fibras, una tejida muy grande, pues te puede quedar un poco raro, pero bueno, lo tenéis que llevar al sitio, a eso me refiero. Cuando venimos por aquí, tenemos que ir con la línea de... con lo que son las líneas y que nos quede bien. Entonces, lo primero que hago es coger los dos extremos para que la línea me quede recta. Y luego... ya los laterales. Tenemos que dejar una abertura para volver las piezas, que en este caso yo creo que yo lo voy a dejar por aquí, por esta zona, porque como esto es solapa, pues digamos que esta parte de atrás es la que menos se va a ver. Vamos a dejar como por aquí, una aberturita como de... siempre le dejamos como 4 o 5 dedos. Y ahora cosemos a patilla todo el contorno teniendo en cuenta que vamos a dejar una aberturita en un lateral aquí. ¿Veis? De todas formas, siempre que hagáis una funda para algo que vaya... esto es una cosa que debe entrar más bien justita, porque se supone que no se tiene que mover para que no se dañe el ordenador. Entonces yo lo que hice fue darle 4 centímetros. Entonces, de todas maneras, tenéis que ir comprobando. ¿Veis? Yo creo que si yo me meto a patilla, me voy a quedar un poco... como luego hay que volverlo y pasarle un pespunte a las piezas juntas, pues en vez de a patilla, yo lo voy a pasar un poquito menos por aquí. ¿Vale? Luego lo cortaré y le pasé lo sobre el área para que no se me vaya. A lo que me refiero, que tenéis que comprobar en vuestra propia tela y en vuestro propio ordenador e ir comprobando, aunque yo dé medidas o aunque vosotros saquéis las medidas, comprobar siempre. Vale, bueno, ya le hemos pasado un pespunte a todo el contorno, le hemos dejado aquí una aberturita y ahora vamos a quitar el exceso de todo el contorno y vamos a pasar un zig zag a todo y le vamos a dar la vuelta por aquí. Estas tijeras las tenéis en la página. Son ideales para cortar telas con gramaje y son súper cómodas porque tienen como un mango de goma. Me encantan. Tenéis esta y un tamaño un poco más chiquitita. Bueno, ahora lo que vamos a hacer después de haber cortado el exceso de tela de detrás, a mí me gusta cortar lo que es el estabilizador a ras del pespunte porque al volver nos va a quedar mucho más pulido. Con paciencia, sin cortar el hilo, vamos a ir dándole la vuelta a toda la pieza. Estoy, conforme lo voy haciendo, bueno, es que me estoy flipando. Está súper chulo. Bueno, hay que colocar el ordenador, el tablet, lo que vamos a hacer, la fonda y probar. ¿Veis? Y yo lo voy a dejar aquí, a esta medida, que queda justo el filito. Y ahora lo vamos a ir cogiendo con pinzas. Voy a poner un par de ellas y ya quito el ordenador. Bueno, al final me voy a ir a parar aquí, justo a la línea esta. Es donde me pide mi ordenador hacerlo, ¿vale? Y ahora ya tranquilamente voy a colocar el resto de las pinzas ya sin el dentro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es silvanar porque, a pesar de que las pinzas ayudan, yo pienso que con un hilván ya lo vamos a llevar al sitio totalmente. Bueno, ya lo tenemos silvanadito y ahora lo que vamos a hacer es pasar un pespunte por el filo, en mi caso por el filo. Yo he decidido para que me quede más cabida. Todo el contorno del bolso hasta llegar aquí. Vamos a hacerlo en forma de U. Lo tenemos que hacer con una puntada grande, la más grande que tenga vuestra máquina, teniendo en cuenta el gramaje. Bueno ya, como veis, ya lo tenemos terminadito. Y ahora, para poner los cierres, vamos a coger la medida de lo que yo voy a meter. Por ejemplo, yo en algún momento meteré una libreta, una agenda o lo que sea. Pero en este momento, yo, sobre todo, lo quería hacer para lo que es mi tablet. Entonces, lo ajustamos bien para que cuanto más justito quede, más protegido nos va a quedar. Lo llevamos hasta aquí abajo y vamos a marcar el filo de donde queremos que termine la solapa. En mi caso, yo quiero que termine aquí y aquí. Entonces, tenemos esas marcas. Primero vamos a poner estos y respecto a estos pondremos los de abajo. ¿Veis? Luego tiene aquí el bolsillito donde podemos meter pues un boli o no sé, lo que queramos. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos meter una agenda más gordita, como por ejemplo esta, con esta medida que yo tengo, nos quedaría así. Pero la solapa la tendríamos que hacer más alta. Podemos hacer jugar con los cierres y poner en la parte de abajo dos cierres para poder subir y bajar. También lo podemos hacer. En el caso de hacer esta opción, la etiqueta yo aquí no la pondría. La etiquetita, por cierto, la he puesto yo porque me ha hecho mucha gracia y la he puesto yo, pero eso es una cosa opcional. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos uno de ellos puesto y el otro lo vamos a poner de la misma manera. Vamos a marcar estos dos puntitos. Y ahora entramos desde este lado, desde el centro y salimos justo al puntito, a uno de los puntitos. Y ya empezamos a hacer. Y ya empezamos a hacer. Bueno, como habéis visto, ya hemos puesto los cierres, ya está terminadita. Es una bolsita, una carpetita, bolsita, fundita, como queráis llamarla, que la podéis hacer en una tarde, súper rápida de hacer. Bueno, chicas, os animo a que la hagáis y que me la enseñéis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!